La historia de Doña María Maudalina, al final, tocó los corazones de nuestros hermanos salvadoreños. Ella, humildemente, solicitaba la donación de una cocina a gas para poder cocinar sus alimentos. Además de eso, víveres, medicamentos y agua para poder tomar. Y gracias a ti, a tus esfuerzos, podemos decir, misión cumplida. Gracias por ver el video. Agradecimientos especiales a todas las personas que colaboraron en esta bonita causa. Con imágenes de Frank Orellana, Quiesaltecos TV.